Te esperamos este sábado con arte, cocina, espectáculos, psicología y mucho más, todo en cada día. Marcela nos muestra especies de flores comestibles. Estuvimos con el actor Ariel Merina en el tercer encuentro de estatuas vivientes. Martín te invita a nuevos sabores. Emanuel fue lo último en espectáculos. Y con la psicóloga Alejandra Linardi reflexionamos sobre nuestras decisiones del pasado. Este sábado, cada día a la una de la tarde, por Canal 8.